Música Vivo escuchando voces en mi cabeza Me surran al oído las soluciones esas Me rondan sentimientos de soledad e impotencia Tentándome a pensar que al saltar no tendrá problema Ustedes solo saben lo que yo quiero que sepan Vivo en una pesadilla Aun estando despierta muchas veces dije adiós Dejando la puerta abierta y cada día Me revuelco en mi propia miseria Vuelvo a reír, caer en manos de lo que antes me escape Ya no se a donde debo correr Porque vaya donde vaya me seguirán también Yo tiré el arma, tú tienes las balas No sé cuándo, pero dispararás Me autoestimas en el fondo Ya todo me da igual Cuando suenen las trompetas Nuestro final llegará Sé bien a donde voy Perdón, no abrirá el portón Se ató la soga en mi cuello No tendría perdón Yo sé bien a donde voy Perdón, abrirá el portón Por todo lo que he pensado No tendría salvación No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tendría salvación No, 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 no No tendría salvación Pastillas medicinales Me hacen sentir muy bien Desligarme del mundo Suele causarme placer Quiero meterme en morfina Hasta desvanecer Enrollar mis sentimientos Quemarlos a mi merced Jugar la ruleta rosa Pero con todas las balas Volarme la cabeza Y pintar toda la sala De un rojo carmesí Que combina con mi pelo Y dejar todos mis sesos Bien regados por el suelo Yo sé bien a donde voy Perdón, no abrirá el portón Se ató la soga en mi cuello No tendría perdón Yo sé bien a donde voy Perdón, no abrirá el portón Por todo lo que he pensado No tendría salvación No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y nada de cosas Me llame Y el mundo evita